El 25 de noviembre es un día que internacionalmente nos está invitando a reflexionar sobre todo lo que significa la violencia, en todas sus formas, hacia las mujeres. Cada día vemos hechos, conocemos cifras, por demás alarmantes y cada vez parecen como con más ensañamiento hacia las mujeres, pero también hacia esos hijos. El 25 nos invita a reflexionar y sobre todo también a concientizarnos, porque si bien se ha hecho mucho desde las leyes para darnos las herramientas necesarias, también se hizo mucho desde distintas acciones. El 3 de junio se hizo una convocatoria masiva en todas las plazas del país diciendo basta a la violencia de género, que su manifestación más espantosa, la última, es justamente esto de los femicidios. Este 25 de noviembre una vez más nos interpela, una vez más nos convoca a decir basta a la violencia hacia las mujeres. Pero el ni una menos no solamente debe ser una consigna, el ni una menos debe ser un compromiso de todas y todos para decir basta a la violencia hacia las mujeres.